Con el Señor, Jesús, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Superior de la Iglesia, que amo sobre todos los costos y deseo activamente recibirte dentro de mí. Puesto que no puedo hacerlo, aún sacramentalmente, os pido que vengas al menos espiritualmente a mi voz hermosa. Y como si ya no me hubieses venido, os abrazo y me hubo enteramente de ti. Señor, no permita que jamás se me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santificada. Tuerto de Cristo, salve. Sangre de Cristo, enviado. Agua del costado de Cristo, ama. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No me invitas en la parte de ti. Ten en mi mano defiende. Él ahora me da en la edad. Y mándame a ti, para que todos los santos te agarren, con los siglos de los siglos, amén. Oremos. Por eso. Padre, que la comunión de tus sacramentos, consagránse la salvación, y no confirme la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No me da cierto momentito. Vamos a ver decir. Buen día, un matrimonio que cumple 25 años. Lorela, con su esposo, y sus hijos que pasen adelante, para recibir esta bendición. ¿Dónde está eso? Muy bien. Muy bien. 25 años, la pobre todavía. La mejor que el padre. Muy bien. Ya. Vamos a pedir al Señor entonces, que bendiga este matrimonio. Queridos esposos, están dispuestos a recobrar este sacramento de matrimonio. En este día tan especial, sí, están dispuestos, ya. Está por ahí, vamos a ver si ya. Vamos, ahora entonces, a ver si quieren o no quieren, ya. Está bien. Lorela y también, están dispuestos a seguir fortaleciendo el amor, la paciencia y la humildad, que en estos 25 años han aprendido de conocerse, de fortalecer, y sobre todo, de enriquecer su matrimonio. ¿Están, aceptan, seguir fortaleciendo la alegría del amor, bajo los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, para que sigan siendo luz del mundo en medio de nuestra realidad? Y los hijos, aceptan que los padres en este día, reciban esta gracia de Dios, y sigan fortaleciendo su amor. Sí, ya, muy bien. Dios, Dios, un voto del uso, que unió a las primeras paredes en el paraíso, bendiga esta renovación matrimonial, y sigan fortaleciendo este consentimiento que han manifestado por la iglesia y por nuestra comunidad, a fin de lo que el mismo unido, cuando se vale el hombre, a ver el mundo. Le doy un saludo a todos. 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 Un saludo a todos.